Gracias, muy buenas tardes. Tal y como tú has señalado, diferentes dirigentes de este sector de Cienfuegos reclaman a las autoridades a fin de que se tomen los controles necesarios con relación a la presencia masiva de haillanos aquí en la República Dominicana. Ante una convivencia, la República Dominicana siempre ha convivido en respeto con los demás pueblos y siempre ha respetado los demás pueblos. La convivencia es posible. Las cosas se pueden hacer siempre respetando las normas establecidas, siempre respetando la Constitución. Los representantes de este sector de Cienfuegos participaron de una concentración aquí en este sector con motivos, sobre todo del Día de la Independencia Nacional, a celebrarse el próximo viernes. Estamos viendo una injerencia de otros países que están promoviendo esa situación. Nosotros damos la espalda a esa situación. Pero también decimos que no estamos de acuerdo con la fusión de nuestras islas. Ellos allá, nosotros aquí. Organismos internacionales incluso nos acusan hasta de racistas. No somos racistas. Estamos conscientes que la única raza es la raza humana. Pero somos, tenemos diferentes culturas. Queremos hacerle entender a los organismos internacionales de que nosotros, como dominicanos, vamos a defender nuestra soberanía en cualquier terreno. En la concentración de estudiantes participaron también juntas de vecinos, así como de la Iglesia Católica de este sector. Esto es todo en esta parte. Vuelvo contigo a los estudios. No nos dejes caer en la tenta.